Vamos a bajar un poco, esta semana se acuerdan que vimos un comercial, creo yo, humildemente, Salfate, y si me voy a apoyar en ti, uno de los comerciales más graciosos que hemos visto durante el año. Y lo hemos visto poco. Y lo hemos visto poco, pero un réclame, un réclame, un réclame francés sobre óptica, sobre lente, sobre anteojo. Quiero que lo veamos este porque hicimos un compilado con los mejores comerciales publicitarios de publicidad y humor. Pero mira, este es genial. ¡Ey! ¡La meta! Son los forenses. El cuerpo está tibio todavía. ¿Cómo te pasaste? Esto se basó. Ocupa anteojo que no se te empaña. Y este, que ella que se le está declarando. Mira, y la sopa fue la que le empañó los lentes. Y le hace cariñito en el dedo, solo que no en el dedo, pues. El pescadito. El pescadito con los repollitos de Bruselas. Oye, estamos, les recuerdo que estamos viendo los mejores. Este me encantó. Spot publicitario y humor. La sopa. Le empañó los lentes. Y este, como yo decía, lo vimos ayer, ¿eh? Mira, mira, mira. Y el otro no tiene mal. No puede ni reclamar, taparato. Los Pokémon. ¡Hueos en la raja! ¡Hueos en la raja! Creo humildemente que es uno de los mejores que hemos visto que mezcla humor y publicidad. Sí, notable. Notable, ¿no? Es que no solo es la gracia de esta publicidad en general, sino que a veces el humor se utiliza como recordatorio por un buen chiste que no tiene nada que ver con el beneficio del producto. Pero en este caso es, además, un descubrimiento para aquellos lentes que se empañan que son todo excepto ahí. Por ejemplo, lo que tú te dices es muy cierto. Productos que no tienen nada que ver con el comercial que se está haciendo. Por ejemplo, si yo te digo Libra Invisible. ¿Cómo? Libra Invisible. Uno no entiende mucho. Y si te digo, alas mejoradas. Uno no entiende nada. Pero miren, por ejemplo, este spot del hombre que se encuentra en este producto de mujer. Ah. Ah. Te muero muy divertido. Está parqueado en la casa. Está parqueado. Claro, lo que pasa es que si uno ve este artículo y dice Libra es invisible, ya es como... ¿Qué está, weá? Es bueno. Alas mejoradas. Alas mejoradas. Es como casi como un juguete como de ciencia ficción. Si uno ve el envoltorio y dice alas mejoradas, libre e invisible. Pero fíjate que igual es súper efectivo porque cuál es la máxima prueba de calidad, digamos, que uno le puede hacer un auto, tirarlo de un borracho y qué tal. Claro. En una toalla higiénica, por ejemplo, obviamente la prueba es que la pongáis, digamos, a un viejo que se cree cabruchico y que juegue superhéroe y que le dé el máximo uso y que no se caiga. A ver, preguntémosle a... No, no sé, porque uno podría decir, pero yo no usaba. Yo opino a las chiquillas. Yo opino a las chiquillas. No, a ver, igual para mí funciona también desde el lado de que, a ver, es algo tan íntimo de la mujer que esta situación de que un hombre juegue con eso, en lo general los hombres no se meten en esas cosas femeninas. De hecho, cuando te mandan a comprar... A ver, lo que te está diciendo acá es como que a él le llamó la atención porque le pareció... Primero que le pareció bien bonita. Y relajan el tema, además, como que lo hacen así, oye, hablemos de esto. Es que, de hecho, el humor, digamos, no es un género, pues es un estado de ánimo. Entonces también como que predispone distinto a ver las cosas. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Oye, este yo encuentro que es de la revista Playboy, ustedes saben... Tienes razón. Chepo, la revista Playboy, una de las revistas de soft porno más antigua del planeta. Grande entrevista. Grande entrevista. Señor. Y fíjate que cuando uno piensa hacer un spot de Playboy, uno dice, ¿cómo se hace? Qué difícil. Qué difícil hacerlo. Y meterle humor. Sobre todo en tu tiempo. Humor. Bueno, este es Playboy Sudáfrica. Y miren, por favor, este hit que se manda. A ver. Aquí está la relación de las décadas, cómo fueron cada año y la influencia de Playboy en los cortes de pelo. Del lector en este caso, ¿no? Ahí estamos los 60, el afro. 70. Cómo la revista Playboy ha influenciado. Estamos viendo cómo pasan las épocas por los peinados que tienen. Claro. Ya, pero en realidad los peinados tienen que ver con la Playboy. Tienen que ver con un buen mundo. Ya, ya entendí. Se la hizo. Ya, pero es maravilloso. Es muy bueno. No, por favor. No, pero se acabó. Es maravilloso. Sí o no. Sí, está bueno. Con los cortes, con los rebajos. En los 70 era el bosque ahí. Exacto. Ahí el bosque. Vamos con el afro. Y fue así como el pelolais. Vamos con el poquillo. Como de poquito. No, pero fue un recorte, recorte, recorte. El Hitler ahí o la A. Uno empezó a poco a tijinetear. Y después Brasil, ¿sabes qué? Perdón. Eso no es posible. Se puede volver a ver. Sí. Es que es maravilloso. Es que uno lo disfruta, madre, que lo entiende perfectamente. Ahora tú manejas la sección, Gonzalo. Como pleno, ha influenciado el bello público, el corte mundial. Hay que decirla, mira. Es difícil ser tan sutil. Mira, ahí rebajadito. Ahí ya por lo menos hay un chabajo, ¿cachai? No, se asoma por el lado. Ahí ya hay un chabajo. Ahí ya hay un chabajo. Ahí ya puede ser la revista. Porque se me la da vuelta en vertical. Y ahora con talco. Y así se lleva ahora, muñeca. Total. Es excelente. Bueno, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Hay que entender también que hay gente que se quedó pegada en los 60, en los 70 y irrespetable. Sí. ¿O no? Claro. En gimnasio se ve mucho eso. ¿Es que ese es sesentero? Sí. Ay, todavía. Cincuentero, diría yo. Cincuentero. Mira, son como unos pandas. Están en extinción eso. Tómalo una foto y trágalo porque ya eso se está extinguiendo. Sorprendente. Hacer, hacer un spot de whisky y humor es un desafío, ¿no? Porque hombres, como Irlanda, Escocia, barricas. Un hombre culto. Bueno, mira, por favor, ¿cómo este whisky usa el humor? Oh, honey, there's a dress I love. ¿Quieres compone? Claro. Y él le pasa el humor. Mira, es que es muy bueno. Esto es muy bueno. La mujer le pasó la cartera para que entrara a ver algo en la tienda. Y él se queda afuera. Ay, no, la largó. Y se siente, ya se siente observado. Siente que está perdiendo un poco su umbría. Siente que está como... Ah, ahora como si fuera caca. Claro. Y mira, mira, este corte. Esta es buenísima. Ahí se dice. Buenísimo. Quiero que estoy agarrando carteritas rosadas. Yo soy macho. Como la caca, la ruta de la huaca. Bueno, dale. No, y hay como hombres que no... Es buenísimo. No, y está. Con el... Con el... Aplausos. Aplausos. Y eso sí que no... No iba para allá. No, la comercial era de otra cosa. Uno imaginaba que tenía otro final. Entonces, cuando tienes esa genialidad, no te olvidáis la vida de que es el comercial. De Wiki y todo lo demás. Generalmente, los comerciales de auto son o con mujeres guapas manejando, un tipo guapo manejando, un auto que se cae del barranco. Pero promover un auto, promocionar un auto a través de un animal... Vaya desafío. Esto no va a ser andas. Miren, por favor, esto. Miren, ese gato es fanático del auto que llegó a la casa. Este es bueno. Y es un gato, ustedes saben, un gatito de chalé, echadito, malo para caminar. Y ahí está. Artopelo el gato. Artopelo. Y lo llevan al veterinario. Al veterinario para hacer su primer control. Ya. Claro. Ve el gato. Y empieza a... A cachar la gana. A cachar donde está metido. Está en un auto de lujo. Y ahí se... Y ahí empieza... Es que además el gato es ligero. Es muy bueno. Esa cara. Y se empieza... Y ahí el tipo... Se tiró la podadora. El gato se tira la podadora. ¡Qué suicida! Y nuevamente se sube al auto. Y el gato lo encuentra como figura, como de gatito. Lo único que quiere es su... Ojitos dentro del auto. Entonces, ¿eh? Oye, pero no tan... Y solo por volver a estar en el auto las veces que pueda. ¿Sabe que la única manera de subirse al auto es yendo al veterinario? Se tiró riendo, hermano. No. No le importa nada. Oye, hay que decirlo. Es bacán el comercial y es súper jugado. Uy, él se refrancó con un perro. Y además, ¿cómo le vendía al cliente? Mira, vamos a hacer... Bueno, y la cara. Y la cara. Esos gatos son como serios de aparco, ¿este? Sí. La cara. Bien particular. Y esto es lo mejor. Porque se murió, porque ya nunca más va a poder andar en el auto. Claro. Pero el deseo más fuerte es... El amor. La amé del amor por el autito. Bueno, te pasaste, güey. Impresionante. Y es tanto que un gato disfrutando como perro. Bueno, no. Así es. Era así. Con la misma cara. El gato es el gran protagonista porque nunca mueve la cara. No, la cara no. Está muy tranquilo. Está el auto estacionado, impecable, y el gato mirándolo. Siempre con ganas de subirse. Este comercial lo hicieron argentinos para Puerto Rico en una laguna desconocida en el mundo. Fíjense, este también es otro auto. Y aquí, ¿cuál es el problema? Cuando te metes con el auto. Ah. Ah, porque está todo bien la amistad, pero cuando te metes con el auto, todo mal. Mira. Ve a alguien que se está ahogando. El tipo se mete a salvarla. Claro, obvio, la quería cualquier persona. Puede ser el sur de Chile, miren. Claro. Eso debe ser barrigo. Lo rescate y miren. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy bombón. Se lo llaman acá. Se hacen cariña, todo bien. Él lo empieza a cuidar, lo mantiene. Lo educa, lo enseña. Tiene que enseñar a vivirlo con humano. Al cine, claro. Lo lleva a tu asfalto. ¿Me entiendes que dijo de auto? Este es de auto. Ay, lo que se llaman el espejo. Ahí se complica todo. De vuelta. No, 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 no. I got a thing. Eso es un poco horrible, ciertos comerciales. Comerciales, spot y publicidad. Así que la próxima semana le va a traer más spot de humor y publicidad. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. No, no, dale, hombre. No, increíble. Genial.